Mayor Cifuentes, bueno, había un tema en cuestión en que el padre de familia de la niña Pamela ha mencionado que había un error, o en todo caso una negligencia, luego de la denuncia policial, una captura en instantes cuando tenían la oportunidad. ¿Qué puede responder a este tema? Bueno, hasta donde tengo conocimiento, ese día la denuncia se registró y se realizó en las coordinaciones del caso, los patrullajes para ubicar a esta persona, pero no se tuvo un resultado favorable. Pero en la actualidad se ha retomado, no se ha retomado, no se continúa con las mitigaciones, tal es así que se está diseñando un plan de trabajo con el fiscal para ubicar a esta persona donde esté. Pero primeramente estamos obteniendo la hora de captura para proceder a ubicar a esta persona. Y luego ya la comunidad tomará conocimiento que esa persona ha sido capturada. Sí o sí esa persona va a ser capturada. Ahora, es decir, ¿usted rechaza el hecho de la negligencia de la policía, el actuar en el momento, en el instante mayor? Bueno, yo no puedo expresionar juicio porque en ese momento verdaderamente, por motivos de permiso, no estuve presente. ¿Pero va a hacer la investigación respecto al tema? De todas maneras, he conversado con el personal, lógicamente con esta carga de investigación me ha manifestado lo contrario, pero voy a ahondar más las averiguaciones para si detecto algún tipo de negligencia voy a adoptar las medidas disciplinarias de casa. Ahora, ¿qué está haciendo la policía en la provincia de Carhuaz respecto al tema de seguridad ciudadana? ¿Denuncian, mayor, si fuentes de que la policía, en vez de hacer su trabajo de control, en fin, de la seguridad, prefieren jugar, prefieren estar en el Facebook, entre otros temas? ¿Cuál es, en todo caso, el trabajo de la policía en la provincia de Carhuaz? Bueno, a respecto, tengo que mencionar de manera categórica que se está trabajando de manera conjunta con el serenado. Se está interviniendo, previniendo cualquier tipo de accidentes o hechos criminales para los cuales se realizan operativos en los lugares donde hay cabina de internet, lugares de expendio de bebidas alcohólicas, discotecas a los fines de semana. Pero, desgraciadamente, no podemos evitar que sucedan este tipo de casos, que no queremos que nadie suceda, pero cuando se da, lógicamente que empieza un cuestionamiento. Pero lo asumimos y el reto de nosotros es lograr el acercimiento de este caso, que así va a ser. Ahora, ¿cuál es la recomendación de usted como comisario en materia de seguridad ciudadana en el tema de las autoridades? En un plan que, de repente, se realiza en una reunión, se plasma, pero, en realidad, la ejecución es un tanto discoordinada, mayores y fuentes. Bueno, en ese sentido, debo precisar que las reuniones con las autoridades, con el gobernador y con la municipalidad y las juntas vecinales, las coordinaciones existen, pero, en la realidad, los operativos, mayormente, no concurren en las juntas vecinales o para realizar de manera conjunta. La policía a veces lo realiza de forma unilateral o, en muchos casos, con personal de serenazgo. Pero quiero que también, al respecto, precisar que aquí también tenemos que resaltar un punto importante, que la policía necesita el apoyo total y decidido de la comunidad con la información que ellos tengan en materia de prevención. Cuando detente algún hecho irregular en su jurisdicción, le digo, visita de sujetos de mala reputación, sujetos con antecedentes, sujetos donde mayormente existen peleas por personas que se dedican a la ingesta de bebidas alcohólicas, deben acudir a mi despacho. Yo estoy presto y nadie se puede quejar que a nadie les ha atendido. Yo siempre les atendo a todos y así debe ser. Para eso estamos nosotros como comisarios, para atender a la comunidad. Mayor Cifuentes, finalmente, en el tema social, la policía siempre ha acostumbrado a trabajar con niños, con un programa importante, Amigo de la Policía. ¿Usted está trabajando este programa, desarrolla este programa, con cuántos niños cuenta o no lo hace, u otro programa de desarrolla? En este, con relación a ese tema, las disposiciones son precisas del comando, que se trabaje con los niños, para que se cree lo que era antes el club de menores, que se está formando, se está captando niños. Hay niños que están ya, con mi representante OPC, están llegando a la oficina para reactivar este tipo de acercamiento hacia los niños, con la conformación del club de menores. Es decir, que pronto se va a plasmar y va a ser visible ante toda la comunidad. Muy bien. Un mensaje con relación a este tema, señor, de violencia, por el tema de la inseguridad a la población del Callejón de Guayas. Señores, quiero transmitir un mensaje a la comunidad, que la policía, si bien es cierto, nosotros manifestamos que tenemos el deseo y la voluntad de trabajar con ustedes para evitar hechos de esta naturaleza, pero también necesitamos el apoyo y la colaboración de ustedes proporcionándonos la información oportuna para evitar este tipo de hechos. Por eso, el binomio comunidad-policía debe ser de forma constante, incluida. Por eso, nosotros convocamos a las juntas vecinales de todos los centros poblados que concurran a mi despacho, sus gobernadores también, que los estoy citando, ya los he citado, que concurran para trabajar de manera conjunta, realizar patrullajes intensivos por su jurisdicción, donde haya hechos irregulares para evitar hechos de esta naturaleza y que la población esté contenta y segura que nosotros vamos a seguir trabajando más aún ahora que tenemos este reto que se ha presentado.